volvemos al stronghold volvemos con la campaña capítulo 6 la proposición de la rata continuamos aquí en nuestra gran campaña acto 2 tomando posiciones maldito estúpido en nombre de los dioses que demonios creías que estabas haciendo bueno para ser honesto fui yo quien le dio la orden de explorar más sí 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 pero ni siquiera vos seríais tan estúpido como para autorizar un ataque sobre los hombres del duque de puce mientras tanto la rata recibe noticias de la pérdida de su condado no puedo creerlo mis tropas se han esparcido por todo el lugar no hay nada que pueda hacer he perdido el condado mostrada algo de carácter mi plan de contingencia ya está en marcha recuperaréis el control de vuestro condado enseguida confiad en mí más tarde llega un despacho de la rata declarando que tu recién adquirido condado está siendo asediado mientras bulshak lee la carta tú y sir longarm parecéis un par de revoltosos escolares misión 6 la propuesta de la rata que defender lo que hemos tomado de puce está dispuesto a considerar una tregua una vez que retiremos nuestras tropas de su condado es una trampa el padre de este joven fue asesinado del mismo modo deberíamos aprovechar el momento para asestar a otro golpe no 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 tenemos las fuerzas necesarias para sostener una guerra a escala total se te despide dejando a los lores discutiendo los detalles de tu siguiente misión finalmente sir longarm con la cara enrojecida sale furioso de la habitación para darte instrucciones lord gulshak en toda su sabiduría desea que negocies pero no me gusta te enviaré a mi mejor albañil de modo que puedas prepararte para lo peor monta un pequeño campamento en un claro y luego espera la llegada del duque de puce bajo ninguna razón lleves armas para encontrarte con él estas conversaciones deben tener éxito para asegurar nuestras tierras muy bien tenemos que negociar con la rata son otros objetivos de puce desea encontrarse con vos en este valle rodeado por acantilados parece como si alguien es una trampa ser longar te di razón ok nos están rodeando y nos están tirando con todo hasta el duque por favor estos objetivos están muertísimos una trampa los hombres de nuestra avanzadilla fueron masacrados como animales ahora te daré nuevas órdenes construye una gran fortificación y prepara tus tropas para la llegada del duque de puce utiliza los albañiles que te envié para extraer piedra y construir un castillo fuerte y resistente bueno, ahora con todo eliminar todas las unidades enemigas tiempo hasta la última batalla corriendo y demás estrategia cora con tu torreón cerca de la piedra al suroeste y utiliza la cantera de allí para construir tus defensas comienza pronto la producción de armas construir almenas en tus muros ofrecerá una mejor protección a tus arqueros y hacerles más fuertes ante los ataques bueno, ahora tenemos disponible la cantera la yunta de huelles para llevar de las canteras hacia el almacén y la torre de entrada y construcción de muros con... todo con piedra bueno colocad un torreón y situad vuestro castillo mi señor bien el torreón de piedra lo vamos a colocar colocad el granero sire acá por qué no y un granero el granero acá entonces podemos poner eso ahí y acá podemos poner una cantera ahí y la yunta de huelles acá y ahora solamente falta el leñador la armería está llena mi señor leñadores dos leñadores dos leñadores y cazadores y cazadores y dos cazadores vamos a buscar la forma de poner un muro y un un portón un portón claro está un portón de piedra que irá acá muros ahora uno para almenas primero un muro con almenas que ahí no me deja y un muro con almenas que acá tampoco y bien vamos a poner un muro más acá y acá un muro de piedra no sé si vendrán por ahí si vienen por ahí ya los tenemos bien puestos y una escalerita una escalerita por el otro lado ¿no? este lado yo me quedo al revés pero yo me quedo al revés ahí está eh... necesito ahora un tema comida 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 eh... granja granja y quesería pum pero la granja la granja conlleva a... que necesito una choza también la granja esto mmm... se necesita madera esto más madera se necesita madera panadería pero necesito el molino primero no hay suficiente madera mi señor por favor más lineadores más lineadores por favor tenemos varios varios para trabajar acá se necesita más madera el problema que tengo en este momento es la madera coloca más arsene para almacenar todos tus bienes arsenales ok eh... se necesita madera la armería necesita madera ah sí el cuartel no la armería sí se necesitan reclutas Sire instrucciones si queréis preparados en marcha voy a poner esto acá a ver si puedo no sé qué he hecho pero he hecho algo mi arco es vuestro mi arco es vuestro sirve esa escala rara que hice mientras sirva mientras sirva mientras sirva estoy contento bien eh... dijimos hacen falta dos granjas para alimentar un molino digamos molino 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 se necesita madera cuanta madera me hace falta he depositado madera esperando órdenes instrucciones estamos esperando órdenes me harían falta al minaras acá ¿no? estamos perdiendo un poco de oro mi señor cuatro de piedra podemos reforzar esta parte ¿no? pegad esta puerta pero no si se mueve un foce hasta sacar la fe no solo ... ¡Vamos! Decime que por acá no se puede pasar. Por la duda voy a poner eso ahí. No sé. Por las dudas voy a cerrar ahí por las dudas. De este lado no hay entrada, ¿no? Creo que no. De ese lado no tenemos nada. ¿Qué me falta entonces ahora? Ahora me falta la producción de pan. Nuestras vacas son víctimas de una extraña enfermedad, mi señor. Me estás jodiendo. Bueno, perdimos el que es. No importa, tenemos esto mientras. Fabricante de arcos. ¿Cuántas poblaciones tenemos? 20 de 20. Si falta otra chusa. Más cazadores. No hay problema. Necesitamos otro fabricante de arcos. No podemos situar eso ahí, mi señor. Se necesita más oro. Más oro. Podemos subir los impuestos. Estamos perdiendo un poco de oro, mi señor. Podemos subir un poco los impuestos. A costa de popularidad. Un poquito, ¿no? Un poquito. Como para... Otra cabaña de madera. Se necesita madera. Y leñadores a esperar. Nuestras existencias de oro crecen a ritmo constante, Sile. Sí, sí, sí. Vamos a mantenerlo así. Por ahora venimos bien. Nos venimos manejando muy bien. Me falta 9 de oro. Tenemos mucha más gente ahí. Tiempo hasta la última batalla. Me falta todavía. 13 de madera. ¿Cómo venimos de comida? Nuestras existencias de oro crecen a ritmo constante, Sile. Se necesita madera. Ya no me falta madera. No hay suficiente madera, mi señor. Listo. Ahí construimos dos. Para que haya más madera. Esperando órdenes. Y para tener unos arqueritos. Que vamos a poner en marcha. Mientras seguimos esperando. La producción, ¿no? Esto solo busca crecer. Cuando tengan más madera vamos a construir otra granja más. Tenemos vaca nuevamente. Creo que venimos bien. Nuestras reservas de comida están disminuyendo, mi señor. Tenemos mucha gente acá. Vamos a poner granja, sí. Mucha madera se falta. Esperando órdenes. Instrucciones. Estamos en camino. Mientras tanto, seguimos fortaleciendo nuestras tropas. Mientras esperamos. No tenemos... Bueno, sí tenemos madera, pero todavía tienen que llevarla. 27 sacos de harina. Necesitamos otra panadería, entonces. Panadería, panadería, panadería. 10. Segunda pana, debería. un mensaje de la rata estamos a punto de retirarnos bueno no sirve de nada a humillarse ahora estas cosas bien podrían estar dentro pero no importa madera 30 de harina venimos muy bien igual pero bueno una tercera granja no viene mal de quesos como venimos y creo que comienzamos de 10 solamente va a ser falta producir unidades esperando órdenes para eso necesitamos las tropas de la rata están atacando esperando órdenes vienen los que nos vamos si no puedo llegar allí señor trabajo detenido mi señor vienen los primeros y vamos a cerrar piden con escaleras vienen con todo almerada almerada arqueros preparados mi arco es vuestro mi señor instrucciones esperando órdenes bueno esa tropa está ahí oculta si así podemos dar flechas preparadas arqueros preparados mi arco es vuestro mi señor en marcha instrucciones estamos en camino bien esperando órdenes sacamos dos arqueros más esperando órdenes un oso está atacando arqueros preparados bueno el oso ahora el oso que no joda mi arco es vuestro bueno ahí quedó ese medio bugeón entre las piedras mientras seguimos acá con nuestra producción vacas de 10 como venimos de existencias de comida 70 harina 35 oro 304 vamos a otro fabricante de arcos y otra quesería viene mientras tanto nuestras vacas son víctimas de una extraña enfermedad mi señor las aldeas fronterizas han visto tropas de la rata dirigiéndose hacia aquí la catapulta bueno está ganando la catapulta así que la catapulta destruida instrucciones y acá esperará que un oso está atacando a nuestra gente los dos no saquemos dos esperando se necesitan armas sire esperando órdenes flechas con muesca encontrando los osos atacando a la gente atacan a los osos unos o menos las tropas de la rata están atacando nos vamos vamos más tropas necesitamos después que en existencia venimos viviendo acá se murió una persona la vieja besi se comporta de un modo raro igual que la mayoría de las otras vacas tenemos mucha harina esperando órdenes sí en marcha ahí viene la rata que elija de todo de ratas arqueros preparados mi arco es vuestro apuntando flechas preparadas flechas con muesca encontrando objetivos apuntando bien 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 si destruimos las escaleras estamos a salto no le podemos pegar mi señor flechas preparadas instrucciones flechas con muesca eliminamos las escaleras las escaleras bien esperando órdenes encontrando objetivos no están las piedras no se le va a dar nunca apuntando arqueros preparados preparadas un oso está atacando a nuestra gente las catapultas se acercan peligrosamente esperando órdenes se necesitan armas mi arco es vuestro estamos en camino que ellos se encarguen del oso mi señor instrucciones que estos dos vengan a la catapulta nos vamos esperando órdenes y ahora cuando la catapulta está a tiro flechas con muesca se necesitan armas sire si en marcha arqueros preparados las aldeas fronterizas han visto tropas de la rata dirigiéndose hacia aquí encontrando a la catapulta y acá nos hace falta más productores de arco se necesita más madera más madera ¿qué es? ¿cómo venimos de población? 36 de 36 se necesita madera y la popularidad un poco cayendo se necesita madera nuestro tesoro se está vaciando bajemos un poco los impuestos un poco de moral un poco de de paz ¿cómo venimos con el objetivo? prácticamente lo tenemos bien eh mi arco es vuestro están descansando estos muchachos las tropas de la rata están atacando vuelve la rata vuelve la rata necesito opa esta choza evolucionó a nivel 2 las existencias de madera son demasiado bajas sire si no hay madera es verdad eh estamos en cero estamos en cero de madera esperando órdenes mi señor estamos en camino y las tropas de la rata que vienen son las mismas de siempre si, si, señor vienen por ahí bien el abismo de Herm sigue resistiendo esperando órdenes que nos instrucciones nos vamos esperando órdenes no tenemos madera estamos produciendo madera en este preciso instante bueno vamos a la pelea si no puedo llegar allí señor arqueros preparados mi arco es vuestro es que ya tengo una cantidad de arqueros mi señor es que no van a llegar aunque quieran oh llegó no, 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 no oigan alminar 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 instrucciones flechas con muesca esperando órdenes encontrando objetivos es que ahí en marcha vamos a mover a ver si se mueven ellos estamos en camino sí ay, ay, ay eso ya estamos todos desviados perfecto es que igual gente tengo o sea lo que me faltan son leñadores se necesitan armas iré perfecto vamos a dar vuelta la cámara porque esta montañita nos tapa aunque ahí nos sorprende no, pero un mensaje de la rata oh todos han caído y se han retirado la victoria es nuestra gente mi señor nos vamos a reforzar las tropas de la rata están atacando vengan a reforzar que se viene el contra el el contra el contra el contra golpe de la rata un ataque más bueno estamos bien de todo ya wow viene viene la rata con todo se necesitan armas sir instrucciones en marcha esperando órdenes estamos en camino vengan todos pero ya 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 producción 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 de algo ya 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 las existencias de madera son demasiado bajas sir esperando órdenes si arqueros preparados mi arco es flechas preparadas si limpiamos a los arqueros perfecto ahora solo nos queda esperar unos cuantos arqueros molestan mi señor nos vamos instrucciones en marcha flechas con huesca esperamos órdenes encontrando objetivos bien 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 nos movemos nos movemos arqueros mi arco es vuestro mi señor nos vamos hay que traerlos hay que traerlos porque esa piedra ahí los defiende mucho instrucciones esperando órdenes bien esperando se necesitan armas sir si en marcha estamos en camino mi arco es vuestro mi señor nos vamos más 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 instrucciones ahora el enemigo está vencido y ahí escapa escapa la gente de la rata hemos triunfado en la fortaleza del abismo déjalo nos quedan nos quedan soldados todavía esperando órdenes esperando órdenes en marcha un mensaje de la rata me ocupe de ello y perdí de nuevo victoria enhorabuena una nueva victoria para nuestro ejército de nuevo es increíble me estoy quedando sin condados y después vendrán a por mí estoy condenado creo que me retiraré en busca de refuerzos retiraros no sería más fácil enviar un mensaje realmente no hay necesidad de que os preocupéis volveré antes de que os deis cuenta hasta luego mi buen amigo hasta luego muy bien y así la rata fue abandonada por la serpiente y nosotros seguimos avanzando y tomando territorio tras territorio les dejo un gran saludo y un agradecimiento por pasarse por este video será hasta el siguiente capítulo chau 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 chau